Se acabaron aquí ya las tonterías Se acabaron Gaven, escúchame bien Gato, campeón Tengo 170€, acabo de vender un cuchillo Vamos a comprar las 60 que hay ahí Y punto, ¿entiendes lo que te digo? 34 euros bank, creo que me llega 20, pum, 42€ Madre mía, como duele esto Pequeño truco, inspeccionar, cancelamos Otras 20, ya van 40 84€, muy bien Y otros 42€ Y me quedo con el precio de 10€ 8, vale, me acabo de gastar 150€, por favor Gaven, Valve CSGO, como no saqué cuchillo de aquí ahora Me vuelvo loco Te lo juro que voy a por ti O sea, estoy convencido de que voy a tocar cuchillo Así que, vamos a ir abriendo las cajitas Gente, está jugando aquí el Madrid al lado A ver si pierde Está jugando aquí la Champions Empezamos con una Galit, vale Me encantaría que el Madrid perdiese Y que sacara aquí unos guantes De la hostia, vale Los mejores, los Tiger Escúchame, va tocando ya O sea Va tocando ya ¿Puedo llamar a alguien? Mientras Eh, canario, cabrón ¿Vienes al Discord a sacar un cuchillo? Estoy grabando ya O sea ¿Risas? Pero, te llamo, ¿te recibes? Sí, sí, yo te llamo al Discord, mi niño Bueno, ya tenemos por aquí el canario en el Discord Vamos a ver, chaval Ya he dicho en la intro que estoy muy enfadado Y que hoy me tiene que tocar ¿Sí? 100%, o sea, he comprado 60 cagas Y me tiene que tocar 100%, estoy convencido Así que, como si te ha convencido Te he llamado para que vieras El opening de los guantes, ¿sabes? Y que no te lo perdieras, caño ¿Te parece? ¿Tú crees que te va a tocar? 100% 100% No, no, no No escucho el juego, eh No hace falta que escuches el juego, mi niño Para que se escuche el juego Gato, no te caes Espérate que nos hagamos ricos aquí con los guantes ¡Ay, Dios mío! Rosa, rosa Bueno, esto lo de siempre Buah Hace tiempo que no he acompañado a alguien, eh Ah, estas Todo azules Mira, vienes tú, moradita Bueno, anda Cerramos esta ¿Cuántas cajas llevo estas, coño? Ah, en total, sin cuchillo Mil Claro, claro Más de mil Mira, con quien no te quiere Luego llega el otro, ¿sabes? El bobito Y mira Sí, saca 7 en un mes Yo es que no lo entiendo, la verdad Increíble O sea Racha de muy mala suerte, eh Ya, hombre ¿Mil cajas, tío? ¿Mil cajas? ¿Tú sabes el dinero que es eso? ¿Qué tas valen de 60 céntimos, eh? Yo no lo quiero ni saber, eh Bueno, pues Hacer cálculo, chicos Hacer cálculo Vamos a ver, por favor ¿No se encuentra la caja O no la llave? Nah, neg Que es pocha Yo confío, neg Que te toca hoy, eh Sí, tío Te vas a dormir bien Yo también confío, tío Y además van a ser unos gordos Unos tigers de esos Sí Sí Voy a cambiar las luces LED A amarillas Para que me dé un poquito de suerte Ah, que vale Para que combine ¿Cuántas cajas eran, no gordos? 60, mi niño 60 150 euros gastados ahora Así en un segundo Wow Qué mierda de arma, de verdad O sea, es que las mierdas Son muy mierdas, eh Bueno Da mierda en una de esas Una rojita al menos, tío Por favor Para no irte de vacío, eh Hace que no me toque una roja Hostia Igual 10 videos Venga Otra de estas Es que esto es increíble, chaval Esto es increíble De verdad Bueno Ya te pude Leopardo y la serpiente Esto es a los cojones Va, que quiero poner el título Por fin me toca Hostia Una miniatura molona Que vas a hacer tú a continuación Como cuchillo, eh Como unos guantes Hostia, tío Por favor Es que desde agosto No me toca algo amarillo En casa de Pou ¡Hala! Joder Dos veces, tío Desde agosto Literal Va a ser un año Que no me salga algo amarillo, tío De verdad, macho Una rosa Sí, pero también te digo Lo que has abierto Y lo que te ha tocado Es que tiene que estar Póquer aquí en Discord, tío Con él me ha salido todo ¿En serio? Todo me ha salido, tío Tengo que llamarlo Estará con el niño No estarás siendo un lego Ahora mismo Bueno Qué pocha Qué reventada, tío Fernando Alonso De Asuncio Martínez Bastante desgastado Esto vale 5 euros Ahora viene El rojo amarillo, eh 100% Ahora viene Se calienta la máquina Ahora viene cuando la mata Joder, macho Qué puta mierda, tío Que has abierto muchas Me has abierto muchas Mil Eso serán Dos mil trescientos euros, o sea No lo sé Mucho dinero La verdad es que si lo pienso Me pongo un poco de chiste Chicos Es que quiero la descripción Depositar Para volverme la sonrisa A la cara Let's go Cerrar Ay Otra reventada, tío Literal Llaman 4 aquí 8, 12 Vale El récord es que son 24 Ahora se viene el amarillo Y yo saqué 36, eh Azules Pero con una rosa de por medio Lamentable, vaya Esto se acaba, eh Joder Se acaba y no estamos viendo nada Ni roja De verdad, chico Dos rojas al lado Me he quedado ¿Y por qué no cambiaste de caja, tío? A lo mejor es la caja Que esta maldita Ya es cual abro, mi niño La gama Yo quiero un guante de los nuevos, tío Es que no los tengo Joder, de verdad Oye ¿Llegamos 15 azules? Ya que me toca el récord Joder Bueno, el 6 ¿Vas contando? Sí, ¿no? Sí, sí Vamos, vamos a por el récord, chicos Nada Fea, tío Va, es esta, es esta, es esta Mira, pum Combinación Pim, pam, pum Uy Ay Abre la dodo Bueno, ya quitamos La racha de azules Con una morada de mierda Es verdad Madre mía Prefiero que salga el récord Y mira, tío Al menos lo tengo Ya En esta Pasa una rosa Está caliente Pasa una morada Pasa una rosa Y nos quedamos con un relieve profundo Que fea es Por si no lo entiendes Es como un satélite, ¿no? Esto es lo más alto Y esto es lo más profundo Hacia el suelo A favor Estrujendarsen Un chiquito Joder ¿Qué más quieren que haga? Otra lata voy a reventar Puta caray, ven, loco Estoy un niño enfadado ¡Hala! Hija de la galán de cerda Joder, es de verdad Reventado Tío, es que ni se ve un dinosaurio Ha caído aquí un meteorito, tío Si no te toca Sorteazo y vendario No la vemos La 2-2 No se ven, ¿eh? Hemos abierto una que no me he visto Puede salir el cuchillo ahí Vamos, otro cuchillo seguido Hala, tú Qué asco, de verdad O sea, ¿qué te parece normal esto? La 2-2 No, no me parece, no Por favor Hasta ya Apuñalame que me dole menos Un poquito de respeto, tío Otra rosa, otra rosa ¡Ay! ¡Esta trae! Ojo, se ve bastante bien, ¿eh? 0-3 Algo desgastado, ¿no? Sí, creo que sí Pero se ve muy bien, ¿eh? Bueno Joder Puede haber un cuchillo arriba, ¿eh? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? No hay ni mierdas Bueno, lo más caro del vídeo Sin duda Bueno Vendré en el mercado ¿Cuánto vale esta mierda? ¡Ey! 60 clonchos, coño Y después de la roja Saben lo que viene, ¿no? Sí Otra subida ¡Cuchillito! ¡Cuchillito! ¡Ven a la vuelta! ¡Cuchillito! ¡Cuchillito! Nada, de loco Por favor ¿No tienes nada? Nah, qué pojo Contaminante Los cojones del almirante Joder Bueno, pues pequeños contratos ¡Rosita! ¡Otra M4! ¡Qué mierda! ¡De verdad! Que tengo 2000 de estas ya Fernando Alonso, sí Ya lo sé Ya lo he dicho mil veces, tío Eh... Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Sí, a la rojita que te puede venir, ¿eh? Es que mira si tengo M4s ¡Hala! A la boom ¿La boom? Sí, hombre Con pegatinas y todo La P90 Muerte por gatito, ¿eh? Hago el... ¡Hala, hala! ¡Qué locura! No me llega, ¿eh? No P90-simoff Menuda mierda de contrato ¿Y esta? ¿Hago perro láspago? Eh, chicos Opening con mis armas Esta me gusta mucho, ¿eh? Joder, de verdad, chicos Eh... Aquí irán... Un 60 euros tranquilamente Otra M4 Algo de gastado Bueno No creo que hayas perdido, ¿o no? No lo sé Bueno, esta vale igual que la otra ¿Qué cojones me miras? Pues... La mejor que me puede haber tocado Sinceramente O sea que... No me he quejado Ni tampoco he sonreído Porque veo este y me dan ganas de llorar Bueno, hice un opening el otro día Y de pegatinas No me tocó ni una roja Ya lo vi ya Ni uno Ni uno, de verdad No, ya no me quedan cuchillos Este y este Tanto vender, macho Gente Espero que os haya gustado Yo más lo puedo hacer, de verdad Irra, gracias por venir, eh, campeón Me has dado muchísima suerte El siguiente voy a traer a Poker 100% Porque me va a dar suerte Nos vemos Mira Hasta la próxima Adiós Adiós, hasta luego Suave